Hace 40 años que se diagnosticó en España el primer caso de VIH. Desde entonces, la investigación y los tratamientos han avanzado mucho. Con el objetivo de reflexionar sobre el compromiso de nuestro país con las personas que viven con el VIH durante estos años, el Congreso de los Diputados ha acogido la décima jornada de salud pública sobre VIH. El acto ha sido organizado por IAPAC, International Association of Providers of AIDS Care y el Ministerio de Sanidad, con la colaboración de Gilead Sciences España. Gilead organiza este acto por nuestro total compromiso con esta enfermedad. Sería difícil entender la historia del VIH sin las aportaciones de Gilead. Entre ellas, dos yo creo que muy relevantes. Una, que fue el tratamiento completo en una pastilla única. Esto revolucionó claramente la vida de los pacientes, permitiéndoles tener una vida más parecida a un paciente crónico normal y, por supuesto, un control de su enfermedad. El encuentro ha contado con importantes ponentes dentro del ámbito de la salud, de las organizaciones de pacientes, de la investigación, de la política y del periodismo, que se han reunido para dar voz y visibilidad a los éxitos y a los retos pendientes en la carrera por la eliminación del VIH. Los retos de futuro que se plantean son los relacionados con los objetivos marcados por ONU-SIDA para 2030 y para ello lo que tenemos que conseguir es disminuir en un 90% las infecciones por VIH, que el 95% de las personas con VIH estén diagnosticadas, que de estas el 95% estén en tratamiento antirretroviral y que de estas el 95% tengan una carga viral indetectable. Los expertos reunidos en diferentes mesas de debate han abordado cuestiones como la importancia de la prevención y el tratamiento desde una perspectiva multidisciplinar. Hasta el momento actual tenemos alrededor entre 130 y 170.000 personas que viven con la infección, de las cuales sabemos que el 13% no conocen su situación de infectado. Entre aquellas que las conocen y están diagnosticadas, la mayoría, casi el 97-98% de las personas están en tratamiento antirretroviral y de ellas la gran mayoría también están con carga viral suprimida, lo que significa que no pueden transmitir la infección. Las asociaciones de pacientes siguen luchando para que las personas que viven con el VIH dejen de estar estigmatizadas. Es estigma y discriminación que sufren las personas con VIH que impiden que alcancen esa calidad de vida, que es otro de los objetivos de ONU-SIDA para el año 2030 y en lo que tenemos que trabajar todos los agentes que estamos implicados en esta respuesta al VIH. Los representantes de los grupos parlamentarios han participado en el acto y han coincidido en la necesidad de incluir en los programas políticos la lucha contra el VIH desde diferentes ámbitos. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha clausurado la jornada. Desde esta sede parlamentaria tenemos la oportunidad de asumir un compromiso compartido. Un compromiso compartido desde el gobierno, de las instituciones y también de la sociedad a la que representamos. Desde Gilead han insistido en la importancia de no dejar a nadie atrás en el acceso a los tratamientos y en qué es fundamental la colaboración desde todos los ámbitos para alcanzar los objetivos de ONU-SIDA.